La verdad que lo que tiene que ver con la refacción, la remodelación del patio del Zoom son trabajos que siempre nos llamaban la atención, que desde que se construyó el Zoom nunca se había trabajado y bueno, de a poquito lo fuimos remodelando, lo fuimos trabajando y poniendo en valor porque también teníamos en la zona de atrás un espacio, una habitación de la casa que hoy también forma parte de la Asociación Suiza San Carlos y bueno, la habitación que pertenecía al espacio del Zoom la fuimos trabajando, la fuimos remodelando porque bueno, en el Zoom se desarrollaban talleres de pintura, se desarrollaban talleres de baile y esa superposición a veces de actividades nos obligaba a pensar de tener otro lugar y bueno, fuimos de a poco y con mucha paciencia trabajando esta salita, poniéndola en valor para que el taller creativo, uno de los talleres que funciona en el Zoom pueda desarrollar sus actividades en ese espacio y estar definido porque siempre creo que los espacios tienen que formar parte también de la generación de ideas y bueno, una sala acondicionada, pensada para el desarrollo de la actividad y bueno, creo que también tiene que ver con esta transformación que le vamos dando a las distintas obras que tenemos en la localidad y la remodelación del patio también forma parte de una propuesta que existe desde la comuna de San Carlos Sur y que funciona aquí en el Zoom que es el grupo de observaciones Cruz del Sur este grupo de observaciones que tiene su padrino, digamos de alguna manera a Jorge Coglan, referente del CODE de Santa Fe y bueno, que Jorge nos insiste y nos motiva a formar un grupo y a tener nuestro observatorio aquí en San Carlos Sur y que San Carlos Sur tenga su observatorio y bueno, es un desafío, es una propuesta que siempre vamos a pensar y vamos a trabajar porque vamos a seguir motivándonos en esto que es la educación a través de mirar hacia el espacio y bueno, este grupo de jóvenes que ya tiene sus años como grupo quieren desarrollar actividades, desarrollar charlas que lo van a hacer aquí en el Zoom así que bueno, otro espacio más para generar cultura, para generar educación y también las distintas actividades que vamos a tener el año que viene taller de literatura, un taller de tallado en madera realizado por Juan Carlos Nauneri y distintas otras actividades que vamos a ir proponiendo en este espacio que es el Zoom y bueno, y que todos los vecinos de nuestra localidad pueden acercarse a disfrutar y a participar de las distintas propuestas y actividades y también un espacio creado para nuestro Gabinete Joven donde los chicos puedan venir, compartir en un lugar, desarrollar actividades las distintas propuestas que Gabinete Joven siempre tiene en San Carlos Sur también tengan su lugar y bueno, hacerlo en este espacio, en este espacio de intimidad de generador de cultura que esperemos que se le dé el uso que esperamos y que bueno, vamos a seguir trabajando por la cultura, por la educación por esto que San Carlos Sur necesita que es el vínculo y el contacto con la comunidad y también con las instituciones de San Carlos Sur incorporando la cultura y siempre estamos todos 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 los ácidos y siempre tenemos que relación con sus que es un poder para la cultura y siempre nos vamos a soltar todos los padres que nos da Advent일�os que nos da